La sensualidad y la belleza se conjugaron este día en el programa hoy cuando los conductores se batieron en duelo en el escenario, momento en el que destacó la hermosa presentadora Andrea Legarreta. Es viernes de celebración que mejor forma de festejar que con un baile. Al menos eso, fue lo que retrató la cuenta de Instagram de la conductora Andrea Legarreta, quien dejó a los usuarios sin palabras. En la emisión se contó con la presencia del actor Miguel Ángel Silvestre, quien aprovechó la euforia en el set para pedirle la mano a Andrea Legarreta con el fin de bailar con ella, demostrando que a pesar de que no es tan diestro supo como darle vueltas a la conductora sin soltarla. Un hecho que saltó a la vista de los internautas fue que el actor en ningún momento soltó a Andrea Legarreta y hasta le dio un cálido abrazo. Después de todo, la presentadora se miraba muy sensual con su vestido azul. Andrea Legarreta agradeció al actor Miguel Ángel Silvestre por su visita al programa hoy, señalando que se la pasó de maravilla con él, considerando la llegada del galán como un placer. Los comentarios no se hicieron esperar y hubo usuarios que consideraron el acto como una acción repleta de coquetería, mientras que otros cibernautas se enfocaron en el supuesto arrimón que el actor Miguel Ángel Silvestre le dio a Andrea Legarreta. El video sobre la pasión derramada en el foro del programa hoy recolectó más de 54.000 reproducciones y diferentes reacciones en menos de 4 horas. Fotografía, Instagram, arroba Andrea Legarreta, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.